Nos han preguntado mucho que qué es cambio climático, qué es calentamiento global, qué son esas cosas. Bueno, es muy sencillo. Lo que se está discutiendo aquí pasa que la Tierra tiene una capa de ozono que la cubre y la protege. Esa capa de ozono le hemos hecho hoyos, nosotros los seres humanos, al contaminar, le hacemos hoyos. Esos hoyos permiten que el sol pase de una manera más directa sobre la Tierra. Y la misma capa de ozono no permite que salga el calor que esos rayos producen como un efecto invernadero. Y por lo tanto la Tierra se calienta. Y eso es lo que no debemos permitir. Y de eso es de lo que se habla aquí en la cumbre del cambio climático. Sigo de Costanzo, desde Barzón.